científica. Luego de una carrera dedicada a la ciencia, Irma Labrador tuvo la oportunidad de seguir aportando a la profesión a la que dedicó su vida laboral. Esta vez vuelve a la ciencia como sujeto de estudio del candidato vacunal Soberana 02. Y es un honor poder estar en este ensayo, mientras que trabajé en el Finlay nunca pude estar en ningún ensayo por la edad que tenía y por el asma. Así que en estos momentos si lo puedo hacer con mi edad, bienvenido sea. Muy a gusto me siento. En el policlínico 5 de septiembre de Santa Fe funciona uno de los 42 vacunatorios activos en La Habana. La segunda etapa un candidato vacunal Soberana 02 está transcurriendo sin dificultades. Efectos adversos graves no ha habido ninguno. Todas las personas se han mantenido tranquilas. A la hora se les vuelve a medir temperatura y presión y ya como están de alta, no sienten nada, se le apunta en su hoja de tratamiento adverso y se van para su casa. Como es visible en estas imágenes, hoy le corresponde el llamado al estrato 1 que incluye a los mayores de 65 años. La atención que ha tenido el policlínico aquí o la gente de salud pública con nosotros ha sido maravillosa. Pero por eso tanto merecen ellos un reconocimiento como lo merecen todos los viejitos que han tenido la valentía y han tenido la voluntad de entregarse al ensayo clínico de la COVID. Me ha sentido maravillosamente. Para mí hasta que estimula la vacuna. Para quienes reportamos o vivimos el proceso desde otras profesiones, el testimonio de los cubanos es lo que va sellando la confianza plena en la labor de nuestros científicos y sus resultados. Estoy aquí para la segunda y después para que venga. Confío al 100%.